La idea nuestra era llegar al final del campeonato con chance de poder ganar la etapa. Hoy por hoy estamos en una posición privilegiada, pero también lo que estamos hace muchos años acá sabemos que el final de la etapa es lo más difícil, lo más complicado. Lo importante es que el grupo, a pesar de que hemos tenido buenos resultados, malos resultados, haya ido creciendo, está bien, está firme y esperanzado en lo que viene. ¿Qué se aferra en cuanto a llegar primero, en cuanto a los números, los partidos que tiene Esteban y esta identidad futbolística que tiene el MLE? Es que hoy por hoy no se puede analizar lo que puede llegar a pasar en dos fechas o en tres fechas. Nosotros hemos ido de a poco, nunca hemos estado casi primero en el campeonato y hemos ido de abajo, a veces no ha tocado estar primero y a la otra fecha volver a estar segundo, hasta tercero. Entonces creo que lo más importante es ir partido a partido. El grupo está bien, está tranquilo, está trabajando bien. Gracias a Dios tenemos a todos los jugadores y lo más importante es ir partido a partido. Entonces este domingo tenemos un partido difícil donde Liga de Quito también tiene que ganar porque está peleando las copas, entonces nosotros también. Entonces va a ser un partido prácticamente bueno y abierto, que eso es lo más importante. Pero lo más importante de esto Esteban es que ustedes dependen de ustedes mismos, ¿no? Sí, lógicamente, dependemos de nosotros. Nosotros sabemos que tenemos que ir a sumar a Casablanca y hacernos fuerte de local. Entonces, pero tenemos el primer partido allá y hay que tomarlo con la responsabilidad, con fe, con ganas, que lo más importante es el nivel de juego que nosotros mantengamos dentro del campo de juego. Lógicamente, si nosotros hacemos bien las cosas, tenemos chance de traernos los tres puntos. Esteban, lo importante es el club de Fonemelec que sacó cuando tenía que sacar esta madurez. Esta madurez, ¿cuánto puede servir en los últimos tres partidos, los últimos nueve puntos, por la importancia? Sí, esta madurez creo que se fue creando a pesar de por ahí las primeras fechas, las primeras etapas. Hemos sufrido mucho, sabemos que hemos pasado momentos duros casi todos los jugadores y el plantel y los buenos resultados y los muy malos resultados. Entonces hoy el grupo está fortalecido y sea el resultado que sea, está tranquilo, está trabajando bien. A veces el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Se gana y se pierde y se empata, pero lo importante es que el grupo esté con mucha fe, con muy convención en lo que quiere lograr y hemos pasado por momentos de estar primero, después de estar tercero y la cabeza de los jugadores nunca se ha desviado y ha estado en el objetivo que puede tener la última etapa, la última fecha, tener chance de ganar la etapa. La última fecha es antes del Nacional, que justamente también está disputando en la parte de arriba de la segunda etapa. ¿Complicado este encuentro, pues sobre todo si es que no se logran sumar los seis puntos antes del Nacional? Va a ser complicado. A ver, fíjate que el plan juvenil se fue al descenso y le hizo un buen partido al Delfín. Entonces el campeonato es muy parejo, puede pasar cualquier cosa, puede ganar Nacional, podemos ganar nosotros, podemos perder los dos, puede ganar Delfín. Entonces creo que lo más importante es ir partido a partido. El primer partido es el domingo, es un clásico, es lindo, ellos tienen la obligación de ganar también, nosotros tenemos que ir a buscar los resultados y se van a un partido abierto, que eso es bueno para nosotros por el juego que tenemos nosotros. Hablando de Liga precisamente, rival complejo, rival que presenta bajas, pero sin lugar a dudas no deja de ser complicado, ¿no es verdad? Ah, sí, Liga de Quito es. Ya solo el nombre ya es complejo, entonces nosotros tendremos que prepararnos, a pesar de que tienen dos jugadores importantes buenos, el resto también lo está haciendo bien, lo hacen bien, tienen un gran equipo y lógicamente ellos necesitan ganar porque vienen de perder, entonces están peleando la copa y creo que va a ser muy difícil. Por eso digo que, a mi entender, para nosotros es mejor que el rival tenga que salir a proponer porque nosotros vamos a salir a proponer y el partido puede ser abierto y esos partidos a nosotros nos gustan, entonces tenemos que jugar con eso también.